Que batemos las votos solemnes Tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski Siento una gran decepción en mi país Pienso que la única reserva moral en este momento en el Perú Solamente es el cuerpo de bomberos Porque en este momento en todas las instituciones Donde uno pone el dedo sale pus Todo está corrupto, con coimas El Congreso, los congresistas de Frente Popular Privilegian servir a Keiko Y ellos son trabajadores del Estado que reciben sueldo del Estado Deberían privilegiar los intereses de su empleador Que es el Estado peruano Preocupado porque realmente ha habido una pugna de poder interna Y eso se vio después de las elecciones Después de la segunda vuelta se notaba O se veía venir esto Y lamentablemente se ha dado Y eso implica que nuestro país Está entrando en una crisis Porque después de esto No tenemos claro qué es lo que va a pasar